¡Hola hermanos! Buenos días, vamos a empezar hoy también con la Palabra de Dios. Hoy, San Lucas capítulo 22, versículo 39. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. La noche antes de que Jesús fuera crucificado, oró en Gesemaní, en el monte de los olivos. No solo fue allí esa noche, sino que iría según la costumbre. Mientras estuvo en Jerusalén, antes de la crucifixión, enseñaba en el templo durante el día. Y habitualmente iba al monte de los olivos por la noche a descansar. Vamos a ver versículo... Capítulo 21, versículo 37. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo, estaba en el monte que se llama de los olivos. No solo estaba descansado, habría orado según su hábito. Meditemos en el hábito hoy. Un hábito se define como una cosa que se hace repetidamente durante un largo periodo de tiempo, hasta que se convierte en una regla. Uno de los hábitos de Jesucristo era orar, ¿verdad? Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En aquellos días, Jesucristo fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, y muchos versículos, ¿verdad? En los cristianos salvos tenemos que imitar a los santos hábitos de Jesucristo nuestro Señor. Un hombre llamado John Dryden lo expresó de esta manera. Primero, creamos nuestros hábitos, y luego nuestros hábitos nos crean a nosotros. Piensen en los grandes antepasados de la fe. Podemos decir que fueron esos hábitos los que los hicieron grandes hombres de Dios. Daniel se arrodilló y oró tres veces al día a la misma hora con la ventana que daba a Jerusalén abierta. El apóstol Pablo buscaba un lugar para orar, dondequiera que iba, y entraba en las sinagogas judías para predicar el Evangelio. David habría despertado al alba con la oración y la palabra, ¿verdad? Nosotros también debemos formar buenos hábitos para vivir para el Señor. Entonces, el hábito me transformará gradualmente en un hombre de Dios. Despertémonos por la mañana y empecemos el día con la oración, la palabra de Dios y meditación. Y oremos antes de dormir. Los domingos y miércoles debe convertirse en un hábito ir a la iglesia y escuchar la palabra con hermanos. Acostumbrasen, por favor, a llegar quince minutos antes de lo que están ahora. A partir de hoy, hagamos buenos hábitos que podamos aplicar en nuestras propias circunstancias. Hoy es hasta aquí y muchas gracias por escuchar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.